Bueno, si te vas directamente, sí, efectivamente, porque el paro es una prestación que se abona a aquellos trabajadores que están en una situación de desempleo involuntario. Pero si tu empresa no paga los salarios, lo que puedes es iniciar una reclamación por extinción del contrato de trabajo. Una vez que tengas las sentencias y esta es estimatoria, tendrás derecho a la indemnización correspondiente por despido improcedente y, además, el desempleo. El problema es que durante toda la tramitación del procedimiento judicial debes continuar trabajando en tu empresa, aunque no te paguen. Y, además, tienes que tener en cuenta que el Fogasa solamente va a pagar 120 días en el caso de que fuera necesario que interviniera el Fogasa y van a pasar algunos meses hasta que puedas cobrar lo de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!